Amigos, ya quedan pocos días de este tiempo que nos regala la iglesia de Cuaresma, un camino de conversión y de qué manera lo hemos vivido. ¿Ha sido realmente Dios el centro de nuestra vida? ¿Realmente nos hemos dejado transformar por su palabra, por esa presencia de él en cada paso, en cada instante que recorremos a lo largo de la vida? ¿Hemos cambiado aquello que debemos cambiar para acercarnos a él, para reconocerlo como el único y verdadero Dios, uno y trino? ¿O por el contrario? ¿Hemos vivido esta Cuaresma como un día más, sin acercarnos a él, sin meditar su palabra? Hoy vemos en esta primera lectura el libro de Jeremías. Profeta, llamado por Dios a ser profeta, anunciar el reino de Dios y a denunciar aquello que no es de él, a denunciar las injusticias, el maltrato. Y fue llamado a temprana edad, antes de sus 20 años. Incluso cuando él siente ese llamado, se sorprende, tan joven yo, en ese llamado, en esa responsabilidad. Pero Dios le da la fuerza para que él anuncia con radicalidad su reino. Y por eso es perseguido, por eso es maltratado, por eso quieren matarlo. Y lo dice así el autor sagrado. Oí la acusación de la gente, favor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Y la oración confiada de Jeremías a Dios, y lo dice. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrancias del corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Se pone en manos de Dios. Y es esa voz de todos los afligidos, no solamente en ese contexto, sino hoy en día. Aquellos que realmente se ponen en manos de Dios, que a pesar de las persecuciones, a pesar de una vida difícil, siguen confiando en Dios. Porque solo en él debemos confiar. A diferencia de nuestro Señor, él pide justicia para aquellos que lo están persiguiendo. Jesús no. Jesús en la cruz, con los brazos extendidos allí, coronado de espinas, él ora al Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces perdonamos? ¿70 veces 7? ¿Siempre? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios confiados en él, orando? Porque recordemos que cuaresma en toda nuestra vida debe ser una oración. Nuestras palabras, nuestras acciones deben ser para gloria y alabanza de Dios. siempre una oración. Jeremías es esa figura de Cristo, camino al Calvario. Es como esa figura. Él abraza, sí, el dolor. Él abraza a aquellas personas que están desanimadas. Jesús lo hace por cada uno de nosotros. Jesús abraza también esa cruz porque a él es más pesada. Los pecados del mundo los abraza nuestro Señor en la cruz para la redención de cada uno de ellos. Nos deberíamos unir con el salmista. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó. El Señor siempre nos escucha en los momentos difíciles, en los momentos alegres. Él siempre está allí y recordemos que está en lo más profundo del corazón. Lo hemos recibido del bautismo. Su espíritu que nos santifica, que nos fortalece, que nos anima. Y Jesús hoy en el Evangelio es juzgado y lo tildan de blasfemo. Otras veces de loco lo juzgan. Hoy lo juzgan por blasfemo. Es el motivo que dicen los judíos por el cual será crucificado. Y esa respuesta de nuestro Señor a estas acusaciones falsas del pueblo. Y lo dice así nuestro Señor. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrea? Jesús ha mostrado, ha revelado al Padre. Es uno con el Padre como él mismo lo dice hoy en el texto. Y aún así incomprendido. Aún así es maltratado. Aún así es crucificado. Jesús se entrega libre y voluntariamente por cada uno de nosotros. ¿Lo seguimos a él? ¿O al contrario, lo apedreamos, lo coronamos de espinas, lo crucificamos por causa de nuestros pecados? ¿Estamos unidos realmente con ese corazón sincero a sus palabras? ¿Reconocemos su presencia en nuestra vida? Él sigue orando milagros, grandes milagros, para aquel que tiene fe y confianza en él. Y aún cuando no tengan fe, para que esa persona se convierta y viva. Hoy lo dice nuestro Señor. No está escrito en su ley. Yo le digo, ¿ustedes son dioses? Está revelando esa grandeza del ser humano. Recordemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso debemos cuidar esa imagen. Y dice nuestro Señor. Dicen ustedes blasfemas. Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Es creerle a Él. Es creer en su palabra. Es creer en sus obras. Que este caminar de fe realmente sea auténtico. Que cada día nos unamos más a Cristo nuestro Señor. Que cada día más nos configuremos con Él. Que integremos nuestra vida por Él y por el Evangelio. Y que nos preparemos para celebrar esta semana mayor que comenzaremos este domingo de Ramos. Para que la veamos intensamente. Abrazando la cruz del Señor. Pero también con esa alegría de su resurrección. Que así sea. La cruz del Señor. La cruz del Señor. Que así sea... Que así sea. La cruz del Señor.